Voy a gobernar con rectitud y justicia, no les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. México ya tiene presidente electo. ¿Pero quién es este hombre que el próximo 1 de diciembre dirigirá al país? ¿Cuáles serán sus fortalezas, debilidades, los retos y oportunidades que tendrá en los siguientes meses? La numerología lo revela. Su fecha de nacimiento revela una esencia 4, la cual proviene de un 13. Las personas bajo el número 4 son constantes, disciplinadas y prácticas. No les gusta arriesgarse y desconfían de lo incierto. No sueñan ni suponen, más bien organizan para generar estabilidad y certeza. Yo tengo principios, tengo ideales, estoy bien anclado, tengo los pies en la tierra, no levito, no voy a cambiar, nunca. Los 4 son el gran constructor de la sociedad. Su número también revela que es un hombre terco, no abandona una idea u objetivo. La prueba está en que se ha convertido en presidente de México al tercer intento. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018. Las personas que viven bajo la esencia 4 se enfrentan a los problemas con coraje y determinación. Y eso les permite librar los obstáculos para alcanzar sus metas y llegar a donde otros no lo consiguen. AMLO puede ser poco demostrativo, autocontrolado, no le gustan los rodeos y va al grano. Al dar su opinión es conciso y escueto, llegando a ser brusco y cortante. También para este libro, mentiroso, garzante. Muy bien. A los 4 no les gusta la pereza, así que se exigen mucho a sí mismos y a sus colaboradores. Pero ojo, esa fuerza de voluntad y tenacidad también pueden usarlas de forma destructiva y negativa para rebelarse por todo y ante todo o alcanzar sus fines sin importar los medios. Así que será importante para Andrés Manuel cuidar el exceso de rigidez, agresividad, crueldad y avaricia. Y sobre todo, evitar tomar decisiones sin consultar a sus colaboradores. Y Andrés me decía, yo considero que es un perseguido político y en ese sentido dice que la justicia propia diga si él se registra y dice que no puede ser, no sea. Y le digo, pues no me parece, Andrés. Y me dice, y no tenemos que estar de acuerdo. Todas estas características se ven reforzadas con una de las energías numerológicas que contiene su nombre, que también es un 4 y que nos reitera que está aquí para construir una sociedad mejor y más justa. En especial a los pueblos indígenas de México. Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Bravo! Esto se edifica gracias a las otras dos vibraciones de su nombre, el 3 y el 1. El 3 habla de esa fuerza interior que mueve a Andrés Manuel a tener una buena disposición hacia los demás y una habilidad para atraer la simpatía y confianza de la gente. Y el 1 le da ese reconocimiento por quien lo conoce por su mente brillante. Sin embargo, muchos pudieran percibirlo como una persona demasiado dominante que no respeta los sentimientos y opiniones de los demás. Pero esas energías de tenacidad y coraje pudieran verse suavizadas e incluso complementadas gracias a su personalidad 6, que le da esa gran necesidad de sentirse útil y que lo necesiten y de querer ser el defensor de la justicia e igualdad. El número de herida de Andrés Manuel es 11 y seguramente a lo largo de su vida sus lecciones han sido aprender a pedir la opinión de los otros y trabajar en equipo, dejando de lado el control, ser más paciente y prestar más atención a las necesidades de los demás. Y ahora que asumirá la presidencia, AMLO deberá hacer uso de su herramienta 9 y no olvidar que por 6 años su misión será buscar el bien social y colectivo. Tres compromisos. No les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente.